...mirada serena pero rotunda ante el abismo... ...equilibrista, existencial... ...acostumbrado a capear las vicisitudes de la vida... ...sin más ayuda que la de un paraguas que... ...tal vez, le ayude a volar... ...y la vecina, de toda la vida... ...personajes que estos días se asoman a Allamonte... ...en Huelva, desde sus balcones... ...quedarse en una guardilla solo... ...y amontonar obras no tiene sentido... ...por lo menos desde mi punto de vista. Por eso los pintores del taller de arte La Escalera... ...han sacado sus personajes a la calle... ...y han invitado a otros 30 pintores... ...de la provincia de Huelva... ...a participar en este proyecto, Balconarte... ...el objetivo, fomentar el turismo... ...dinamizar la economía local... ...y sobre todo, democratizar el arte. Ya está ahí la persona que se interesa por el arte... ...pero está la persona que no se interesa por el arte... ...que vamos a ponérselo enfrente, ¿no? A ver qué reacción tiene... ...a ver qué pregunta hace. No ofrecerle lo que yo hago... ...lo que me da a mí la calle... ...por qué no lo llevo yo a la calle, ¿no? Y a la calle lo llevan... ...y en la calle hacen homenajes... ...como este retrato del pintor allamontino... ...Rafael Aguilera, ya fallecido. Por su trayectoria artística, por su genial composición artística... ...que él realiza, ¿no? ...o realizaba en este caso. Si no tenemos un familiar, tenemos un amigo... ...tenemos un padre, tenemos una madre... ...alguien que vinda... ...y están metidos en este mundo. Porque Allamonte, una localidad de 20.000 habitantes... ...es tierra de pintores... ...siempre lo ha sido. ...se lleva un poco lo que es el tema de la lágrima negra... ...como la insulación, ¿no? ...al dolor. La medida es de 1,20 por 1,20... ...forma de cuadrado... ...como la insulación, ¿no? ...como la insulación, ¿no? ...como la insulación, ¿no?